Muy buenas sentidos, bienvenidos a Evil Crow, cuervo malvado. Esta vez nos vamos a poner en la piel de un hombre que se queda atrapado en una carretera, su coche se le ha estropeado y se ha quedado cerca de una granja. Entonces el hombre lo que va a intentar va a ser escapar del lugar, ya que un espantapájaros, parecido a ese que estáis viendo ahí, le va a ir persiguiendo, ¿vale? Un espantapájaros, sí señor, ahí malvado. Vale, vamos a empezar nueva partida, o cortito, estilo retro, pero puede estar interesante. Vamos a verlo. Muy bien, no puedo continuar conduciendo este coche. Quizá encuentre asistencia más hacia adelante en la carretera, ¿vale? Podemos correr, se nos ha roto el coche, se nos ha averiado. Y este pobre hombre, pues nada, a meterse aquí en una granja, intentar buscar ayuda, intentar salir de aquí. Ok. Y aquí estamos, una granja, y hay una puerta, por cierto. Vale, necesitamos una llave para poder abrir aquí, de acuerdo. Vamos a ir a la puerta. Vale, aquí hay una barricada de maderas. Dice, voy a mirar alrededor del granero, ¿no? Vale, pues vamos a hacerle caso. Vamos a mirar alrededor del granero. Ok. Como veis es un maizal, tiene todo lleno de maíces, por aquí, plantar de maíz. Vale, aquí está el hacha. Supongo que con esto podremos abrir la puerta. Y pronto vendrá un espantapájaros a por nosotros, con bastante mal genio. Vale, interactuamos. Necesitamos algún tipo de llave para poder abrir la puerta. No. No tiene linterna, ¿vale? Vale. Vale, no se puede quitar el tractor. Necesita combustible. Ok. Aquí hay algo. Mira, hay una llave. Supongo que será para abrir aquella puerta del principio de la granja. Vale, pues lo vamos a abrir aquí. Yo siempre voy a correr. Sí. De verdad. Parece que voy con prisa siempre, ¿verdad? Vale, abrimos la puerta. Seguimos andando. Y parece ser que hay otro granero. Otra propiedad de alguien. Y este va a ser el espantapájaros, ¿verdad? Vas a ser tú, ¿verdad? Dice que el espantapájaros, el espantacuervo, lo llaman ellos. Dice... Está ahí de pie, ¿no? Dentro de un pentagrama antiguo, ¿no? Madre mía. Dice un prisionero en un ritual siniestro o algo así. Madre mía. Vale, vamos a abrir. Bien, se abre. A todo esto. Mira, ahí hay un bidón de gasolina. Esta parece... Parece una iglesia, ¿no? ¿Aquí hay algo más? No, no. Vale. Cogemos el bidón de gasolina. Y nos vamos. Madre mía. Y ya no está el espantapájaros. No sé si es que le ha fulminado el rayo. O al caerle el rayo se ha completado el ritual, ¿no? No puede ser. Vale, vamos a echarle combustible al tractor. O a intentarlo, al menos, ¿no? Vale, vamos para allá, ¿no? Vamos a andar un poco. Ahí está el espantapájaros. Sí, señor. Vale. ¿Puedes quitar el tractor del medio? Bien. Abre. Vámonos. Sí, un poco tétrico meterse aquí, pero bueno, ¿verdad? Un poco bastante tétrico. Ah, necesito un pico para quitar esas piedras. Por allí no se ve nada. Vamos a ir por aquí primero. Una linterna. Vale, tenemos una linterna. Pulsamos la F para encender la linterna. Bien. Por eso por aquí estaba todo iluminado y por el otro todo oscuro, ¿no? Ven primero, vete primero para allá. Sí. Sí, porque por aquí te puedes matar directamente. Mira, si hay pinchos abajo. Madre mía. Hay pinchos abajo, sí. Vale, estupendo. Vamos a ir por aquí por el tablón. Ok, con cuidado. Y ese es el pico, ¿no? Aquí está el pico que estábamos buscando. ¿Esta puerta se abre? No, ¿no? Me da como un salto ahí. ¡Que viene! Vamos a ir un poco rapidito. Oye, viene, viene, ¿eh? Vale, vamos a cruzar por aquí no tan rapidito. Era aquí, ¿verdad? Quitamos las piedras del medio. El hombre Flash Gordon. ¿Viene? Parece que venga ya, ¿no? Vale, salimos a otro lado. Oye, qué bueno ha sido eso. Ese sí me ha asustado, sí. Bueno, aquí tenemos dos caminos. Vamos a ir por aquí. ¡Ay, qué viene, qué viene! ¡Que no vean lo que corre! Oye, ¿cómo corre? ¡Joder! Que corre un montón, ¿eh? Fijaos que viene, que viene. ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a dejar de hacer el tonto, sí. ¿Que viene? ¿Para dónde? Veo un autobús en la distancia. Soy un afortunado. Y si ahora puedo irme de este lugar. Madre mía. Parece ser que se ha calmado. Se parecía a la parada de autobús. Se parece, ¿verdad? A la del otro juego. Pero el otro juego dentro no se veía, ¿no? Ok. ¡Ah, no se hemos librado! ¡Hola! Nos vamos a ir pronto. Por favor, toma asiento atrás, ¿no? Vale, tomamos asiento atrás. ¿Yo qué tú arrancarías? No estoy solo. ¿Alguien más está subiendo el autobús? Venga, ya. ¡Ay, madre! ¡Que viene! Final. Ok. Gracias por jugar, nos dicen. Vale. Ok. Pues nada, juego cortito. Pero yo creo que bastante interesante. Te vas persiguiendo el espantapájaros, ¿verdad? Tienes que ir consiguiendo una serie de cosas. Y al final el hombre, nada, haga lo que haga. No puede escapar de él, ¿no? De el espantapájaros. De este maldito, ¿no? Ok. Pues espero que os haya gustado. Espero que haya sido de vuestro agrado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. Hasta luego. ¡Bien! O сделали el espantapájaros. ¡Bien!